Un discurso filosófico centrado en el hombre. En el primer plano de este discurso aparece el hombre natural. En realidad es el buen salvaje. Para Rousseau, este hombre que vive en estado de naturaleza, no pervertido por la afectación de las pelucas áulicas, es con quien se debe convenir un contrato social. Él tiene todos sus poderes como individuo y puede acordar, ceder parte de ellos para la consolidación del grupo y su seguridad. Aunque Rousseau es ya un romántico, continúa el espíritu de la ilustración y sus ansias de libertad. Ideales que van a ser capitales para concebir una nueva antropología histórica que se iniciaba con Vico y la ciencia nueva. Y se reforzaba con Herder en sus ideas para una filosofía de la historia de la humanidad. Por otra parte, es también en el siglo XVIII que surge la palabra civilización y su contrapartida, la barbarie, definida más tarde en relación al progreso. Europa se asume como civilización in sé, siendo las otras culturas situadas en distintos estadios de barbarie. Es una concepción que resulta adecuada para preparar el colonialismo del siglo XIX. En ese marco, la imagen de América que circulaba en Europa se veía enlodada por las diatribas que había iniciado Cornelius de Pou. América parecía lo más opuesto a Europa, que avanzaba en las ciencias y en las artes. Era un continente donde todo degeneraba, las especies animales, las plantas, los hombres. Una tierra inmadura y en descomposición. Los leones no tenían melena, los camellos carecían de joroba y hasta los hombres eran impotentes. Así se describía esta tierra nueva. Los jesuitas, por cierto que los leones eran los pumas, que era una especie distinta, y los camellos que ellos consideraban camellos eran las llamas, que también era una especie distinta. Los jesuitas que a partir de 1767 llegan en exilio a Italia experimentaron, precursores, precursores respecto a la independencia que llegaría a medio siglo más tarde, un sentimiento nacional y continental y se dieron como misión refutar la diatriba y cambiar la imagen. Es el primer ejercicio americano de filosofía política e identitaria. Fueron muchos los que intervinieron. Memorables son el padre Giglio, italiano, Filippo Salvatore, de nombre, que vivió 25 años en las misiones de Orinoco, Juan Velasco, autor de la historia del reino de Iquito en la América Meridional, Jan Rinaldo Carli, con la letra americana de 1783, que si bien se vale de la información de un jesuita peruano, desarrolla un panejírico del gobierno incaico. El padre Cravijero, quien en su historia antica del México, CESLA, 1780-81, argumenta con vigor contra el eurocentismo y el racismo que escarnecía a los pueblos mexicas. Si estuvieran bien instruidos, afirma, se vería entre los americanos filósofos, matemáticos y teólogos que pudieran competir con los más famosos de Europa. Desde Bolonia, el abate Juan Ignacio Molina publica Sayos u la Historia Natural del Chile y el Sayos u la Historia Civile, que reivindicando las culturas mapuches, situándolas dentro de la escala de desarrollo de las civilizaciones en el esquema morfológico de la historia que ya había diseñado Jan Basitevico. Todas ellas corresponden a visiones de América que se enfrentan en el contexto de lo que Antonello Yerbi ha llamado la disputa del nuevo mundo. Vico y Gerber dieron los fundamentos teóricos, en particular porque sentaban las bases del relativismo histórico. Vico es un feroz opositor del cartesianismo, el cartesianismo como una filosofía de la lucidez de valor universal, así como la perspectiva matemática como una idea objetiva de representación del espacio, son dos grandes pilares sobre los cuales descansa la occidentalidad. Malamente podía admirarlo Vico. En principio, de ciencia nueva, de intorno a la comune natura delle nazione, desarrolla una teoría cíclica del corsi e ricorsi, de la historia según la cual las sociedades humanas progresan a través de fases que van de la barbarie a la civilización para volver a la barbarie. A su vez, Gerber es uno de los padres fundadores del relativismo cultural. Cada cultura, escribe, debe ser considerada según su propia finalidad. Así pensaron los jesuitas reivindicar la realidad americana, dar otra imagen del nuevo mundo donde existen sociedades que se encuentran en una etapa anterior a la civilización, pero que tienen ya altos niveles de cultura. Les hago notar que todas las obras de los jesuitas fueron publicadas en Italia originalmente. Era aquí donde ellos encontraron el espacio para poder reflexionar sobre América. En el siglo XIX surge una nueva imagen de América. La imagen romántica y realista, también en sentido de estilo. Vinculada al progreso, la revolución industrial, el crecimiento de las ciudades, la emergencia del proletariado, las nuevas ideologías, las penurias sociales y la inmigración, las políticas migratorias para motivar el salto del charco, van a componer el mito del nuevo mundo. La inmigración se hace masiva, fascinada por el espejismo del mito. A partir de 1871 llegan a Argentina, solamente a Argentina, casi 3 millones de italianos y muchos más a los Estados Unidos. 8 o 9 millones se calculan. Los canales que difunden estos mitos son los nacientes más media y la literatura de viajes, en particular, periódicos italianos de la época que ya parecían ilustrados, como la Ilustraciones Populares, fundada en 1861, Il Giro del Mondo, giornale e ilustrato del Viaggi. En sus páginas se insertaban numerosas imágenes destinadas a lectores analfabetos. Presentaban la inmigración como un sueño realizable. América era el camino empedrado de oro y plata y oportunidades para el ascenso social. Era allí donde se podían concretar los sueños y anhelos acumulados. Fascinados por la publicidad, hostigados por la miseria, ante la oportunidad de emigrar, los hombres aceptaban cualquier riesgo. Partían solos a hacer fortuna para llevar luego a su familia. La desilusión podía ser atroz. Argentina pasaron generaciones de inmigrantes. Llegaban como manos para la tierra, con la promesa del gobierno de recibir tierra. Argentina pensaba crecer con ellos. No hay otro mundo cristiano y civilizable más desierto que la América, afirmaba Sarmiento, presidente de Argentina, y Alberti, el gran filósofo de la época, agregaba gobernar es poblar. La pampa era una tierra que no valía mucho, al igual que la carne, que solo se comerciaba en los saladeros. Pero, en 1876, llega al país el primer barco frigorífico y el primer tren con un vagón frigorífico. Todo cambia. Se abren los mercados europeos a la carne argentina, lo que aumenta notablemente su valor, así como el de la tierra. Entonces, la oligarquía decide consolidar la propiedad agrícola, alambrar, rechazando hacia la marginalización urbana a los nuevos inmigrantes. El rechazo se sintió como desamparo y generó la tristeza del emigrante. Una tristeza que, según Borges, se reflejó en el tango. Un tango que dice, con su codo en la mesa mugrienta y la vista clavada en el sueño, piensa el Tano, Domingo Polenta, en el drama de su inmigración. Tano es el nombre que se le da al italiano en Argentina y en Uruguay. Ese tango se llamaba La Violeta, en recuerdo de una canzoneta italiana del mismo nombre. Gramsci desarticuló el mito en cuadernos de la cárcel, afirma que con la llegada de una burguesía nacional y el capitalismo, se inició la emigración del pueblo trabajador que sólo va a aumentar la plusvalía de los capitalismos extranjeros. Por otra parte, la cuestión meridional afirma que el fenómeno de la emigración hace nacer la concepción de nación proletaria. Tenía razón.